¿Cómo estamos, linda gente? Bienvenidos a este canal. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey. Así es, visitando un nuevo lugar que se llama Endulzate. Endulzate aquí en la ciudad de Rocaway, Nueva Jersey. Así es que gracias por estar viendo este video. Así es, por favor, no olvides compartir, suscribirse y darle like a este video. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 desayuno, sorpresa de cumpleaños y como dulcecitos y sorpresas en delivery, pero hace tres años abrimos aquí el punto físico del 20 de febrero del 2021 estamos muy contentos de todo pues el tiempo que llevamos acá, el apoyo de la gente, de los clientes y pues aquí pueden encontrar muchas cosas ricas colombianas, tortas, granizadas malteadas, toda la gastronomía dulce colombiana ahí está entonces para toda la gente y cuál es de todo lo que venden en este lugar, cuál es lo que usted diría que más se vende o cuál usted recomienda a la gente. Bueno pues aquí tenemos dos productos que son estrella, que es la torta almohadona que tiene bocadillo y queso y la torta genovesa que es una torta de tres leches pero tiene chocolate por encima entonces es un toque especial como el tres leches colombiano, pero también tenemos los crepes que son muy ricos y a la gente le encantan los crepes, el cholado colombiano el granizado de café, mejor dicho todo el menú. Ahí está, ahí es entonces vamos a ver, hago una invitación a toda la gente que venga y que se acerque y que nos apoyemos los unos a los otros Claro que sí, importantísimo lo que dice aquí Jonathan, apoyarnos entre los mismos hispanos, a crecer juntos, los emprendimientos todos los negocios locales, la idea es que estemos juntos trabajando en equipo y en comunidad, así que la invitación es que primero lo sigan a él en el Instagram, aquí en YouTube para que no se pierdan de ninguno de los videos que hace de los negocios locales y nos sigan en nuestras redes sociales, aparecemos como arroba endulzarte usa y ahí pueden conocer todo lo que tenemos y también estar al tanto de las cositas nuevas que vamos teniendo. Ahí está, la última pregunta sería este, ¿qué días abren todos los días? ¿De qué hora a qué hora? Este, el horario por favor. Ok, aquí abrimos de martes a domingo, de una de la tarde a ocho de la noche, los lunes estamos cerrados así que aprovechen ahorita en diciembre a encargar sus tortas tamaño familiar para que puedan compartir en las novenas, que los colombianos hacemos novenas, no sé si tú también en tu país. Ah, claro, sí las novenas de navidad, también en la cena navideña y para año nuevo. Ahí está, entonces ahí está la invitación, recuerde venir aquí, apoyemos los unos a los otros enfatizamos muchas esas palabras, entonces venga, invitado, invitado a este lugar apoyemos y sigamos y sigamos y vamos a probar algo en este momento para que recomendar que siga viniendo toda la gente a este lugar, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Ok, gente, entonces bueno, vamos a proceder a probar en este momento vamos entonces a proceder a probar para las recomendaciones así es que gracias a usted por estar viendo el video hasta este momento, vamos a proceder a probar, este es uno de los que es sumamente recomendado en este lugar, así como usted vio la entrevista, entonces este es uno de los súper recomendados en este lugar, vamos a proceder a probarlo súper bueno, está muy rico muy delicioso, muy delicioso este, tres leches parece que me acuerdo, está muy delicioso este, vamos a pegar otra probada vamos a ver muy rico, muy delicioso este pedacito de pastel, tres leches sumamente recomendado en este lugar aquí en la ciudad de Roca, Nueva Jersey aquí le vamos a dejar la dirección en la parte de abajo usted para que vea y venga y pruebe de lo sabroso y delicioso si usted es como yo, que le gusta lo dulce este es el lugar perfecto, el lugar correcto para que venga usted y se endulce una vez más, así es que vamos a probar con otro mira, aquí está otro le presento el otro invitado especial aquí está, vamos a proceder a darle el visto bueno también otro recomendado sumamente recomendado en este lugar este es un poco calientito muy sabroso muy sabroso igual está muy rico este de aquí también vamos a probar otra vez más muy rico, muy rico tiene el queso, el dulce y se mezcla con el sabor del queso y todo está sumamente rico sumamente delicioso entonces venga, recuerde estos dos platos están sumamente recomendados en este lugar venga y visite aquí en la ciudad de Rocaway Nueva Jersey los esperamos así de muchas gracias querida gente por estar viendo el video hasta el final recuerde venir y visitar aquí en la ciudad de Rocaway Nueva Jersey aquí está la información de este lugar sumamente delicioso sumamente acogedor sumamente familiar un lugar muy limpio un lugar muy ordenado la atención sumamente hermosa muy atentos todos en este lugar venga, venga a este lugar venga con sus hijos venga con sus amigos con su familia venga y disfrute de un momento ameno de un momento acogedor aquí en este lugar en la ciudad de Rocaway Nueva Jersey así es que gracias por estar viendo este video no se olvide por favor de suscribirse compartir y darle like nos vemos en otro video y que Dios ¡Te bendiga! ¡Te bendiga! ¡Gracias!